El mensaje de Sor Isabel de la Trinidad es un mensaje de suma actualidad. Tenemos que tener en cuenta que ella es una mujer joven, que muere joven y que es una santa joven. Una mujer joven, una muerte joven y una santa joven para los jóvenes de hoy. Ella se relacionó siempre con la juventud, tuvo grandes amigos y grandes amigas jóvenes, sacerdotes también jóvenes a los que escribió muchas cartas y con los que mantuvo una relación. Una relación que servía para los sacerdotes de estímulo y fidelidad en su vocación, igualmente las que escribió a las jóvenes y a los jóvenes, y que al mismo tiempo servía para Isabel de la Trinidad, servía para comunicar su propia experiencia. Decíamos antes que los escritos de ella son escritos experienciales, es decir, no doctrinales, que están hechos para relatar su experiencia y para comunicarla y acompañar a hacer esta experiencia a aquellos que quieren realmente seguirle en su camino. Es una de sus escritos, por lo tanto, y su mensaje es esencialmente mistagógico y pedagógico. Quiere enseñar el camino a aquellos que buscan a Dios, que buscan el misterio de la Santísima Trinidad, que es el misterio central de su vida, y ser alabanza de gloria, que es la misión carismática que ella ha recibido en la Iglesia y en el mundo de hoy. ¿Cuáles son los rasgos fundamentales de este mensaje? Pues yo diría que tres. Primero, el descubrimiento de la presencia de Dios, que todo lo envuelve y que todo lo penetra. Segundo, el camino de interioridad. Un camino de interioridad que está lleno de la bondad y de la belleza de Dios y de todas las cosas. Y un tercer rasgo de su experiencia sería, o de su espiritualidad, sería y es, el descubrimiento de la Santísima Trinidad. El misterio de la Santísima Trinidad constituye el núcleo de su mensaje y ella se convierte en alabanza de gloria de este misterio y quiere hacer partícipes a todos de esta vocación y de esta misión en la Iglesia.